Los papás estamos dispuestos a todo con tal de darles un mejor futuro a nuestros hijos. Y por eso habemos papás que nos vemos en la necesidad de dejar encargados a nuestros hijos para ir a buscar un mejor futuro. Pero antes de tomar esta decisión, debemos tener la seguridad de que dejamos a nuestros hijos en un lugar seguro. Porque la maldad de ciertas personas nos pueden llevar a separarnos de una forma muy dolorosa. Pero ni toda esa maldad es más fuerte que el amor que hay en el corazón de una madre, que es lo que nos guía a seguir la luz de una estrella. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx debts. Adios. Um. Dos. Hai. Ven Abre.